muy buenos días mis queridos rekenianos no hay mejor cosa que empezar la mañana con un pan eso de hacer ejercicio no eso no empieza la mañana con un pan es lo mejor que pueden hacer oigan y pues el día de hoy el día de hoy estoy pensando qué hacer si sigo acampando aquí otro día más si voy con lincoln a gunman que está a unas horas de aquí porque quiere haber una máquina para remover nieve y entonces me dijo que si quería acompañarlo lo cual suena interesante la idea es ir para allá para gunma ver la máquina está para hacer un poquito por allá acampar ahí y luego al día siguiente regresar aquí a okutama la otra opción es irme a ver a franco porque franco quiere que le ayude con unas cosas de su computadora tengo que ir en estos días no sé exactamente cuándo pero estoy pensando que tal vez hoy sería un buen día para ir a ver a franco no lo sé no vamos a decidir en un momento más mientras tanto vamos a disfrutar de este rico pan y de este bello día y qué tranquilidad qué bonito qué oigan lincoln vino a verme y vamos a comprar una lata de gas que por cierto el vídeo tengo que comprar una de estas el lincoln whatsapp a good gas 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 donde podemos encontrar gas oigan pues no no tenía me voy triste con mi latita tenían pero grandota si grandota no me aquí vamos a la super motoneta de lincoln oigan pues vamos a estar usando una lata de gas que me prestó el buen lincoln y el día de hoy vamos a preparar algo que son frijoles con puerco brasileño bueno no tanto preparar sino más bien calentar porque ya viene en esta latita y vamos a hacer también los paquetes de arroz que nada más se ponen en el agua y se calientan y ya quedan listos los paquetes de arroz hay que dejar los 15 minutos una vez que ya está hirviendo el agua y esta pues no sé yo creo que con unos cinco minutos que lo dejemos calentándose ya va a ser suficiente no sé ahorita nos enteramos oigan pues ya se va calentando ahí el puerquito se va viendo bueno el arroz ya está esperando esperemos que cuando esto esté caliente el arroz siga caliente porque si no va a estar medio extraño no oigan pues ahí está la felloada que es muy rica de verdad es muy rica la felloada y seguramente estoy pronunciando mal y talita se va a reír de mí cuando vea este vídeo pero es muy rica frijol con puerco y arroz todo aquí más oigan pues ha llegado la hora de irse así que tenemos que guardar esta pequeña le pusimos muchas cosas en la nena que está por acá y pues nada a seguir empacando porque queremos irnos antes de que sea de noche y de hecho ahorita voy a pasar a casa de lincoln a darme un baño porque quería meterme hace rato al río pero como estuve haciendo varias cosas pues ya no me dio tiempo entonces voy a pasar a casa de lincoln porque ahorita el agua ya está muy fría y ya cuando está medio oscuro no me gusta tanto bañarme en el río y aparte que el lincoln tiene agua calientita oigan esta tienda me gusta muchísimo de verdad muchísimo sólo quisiera que fuera más fácil de guardar porque si está complicada de guardar de poner un poquito pero de guardar está difícil entonces lo bueno es que si cabe de nuevo en su bolsa porque hay muchas tiendas de campaña pero muchas que sale de su bolsa y jamás en su existencia vuelven a entrar a la bolsa en la que vinieron pero esta sí es lo que me gustó mucho de las tiendas de long rider que si entran otra vez a su bolsa en la que vinieron sin ningún problema oigan pues ya pasé a casa de lincoln me dio un baño y qué rico estuvo que qué rico es bañarse con agua calentita es tistoso como ese tipo de cosas tan simples no las valoramos pero cuando uno se restringe de ese tipo de cosas como ahora yo estoy haciendo que estoy acampando varios días aparecen mucho todo ese tipo de cosas simplemente tener un techo que te cura de la lluvia o del sol o darte una una ducha caliente y si son cosas que son muy muy pero muy agradables y es una de las cosas que me gusta mucho de acampar que cuando regresas valoras las cosas mucho mucho la comida calientita los baños calientitos la compañía todo todo pero bueno ahorita ya nos vamos a casa de franco es como una hora aproximadamente desde aquí y pues nada nos vamos a quedar hoy no sé si mañana también ya veremos ya veremos que quiere que le ayude con unas cosas el buen franquito y pues bueno a partir de mañana y toda la semana siguiente va a estar lloviendo entonces tengo que ver qué hago yo creo que me voy a regresar a yamanashi no sé qué veremos veremos qué pasa me da vueltas oigan ya estoy aquí con franco y andamos jugando con chloe que le encanta ese juguetito puede estar horas y horas y horas y horas jugando y dando vueltas todos buscamos siempre una forma de marearnos y hacerle alcohol o juguetito ese lo que sea y pues nada ahorita antes de venir para acá me fui a un lugar que se llama cocos que es un lugar que está muy cerca de casa de franco y estuve editando videos un rato por allá porque franco andaba en tokio y ya vino para acá franco porque tardó un poquito porque se había atorado el tren las puertas no se cerraron las puertas y te enteraste estaban todos los trenes bloqueados en que bucura no pero le pregunté al tío porque estamos parados llevamos media hora parados me dice no es que no pueden cerrar las puertas que raro no de un tren no puedo entender pero de de todos había cuatro o cinco trenes ahí todos parados te extraño a veces pasa eso solo en Japón solo en Japón ah que cosas y pues nada ahorita ya nos vamos a preparar para descansar que ahorita es la una y media y andamos tomando esta cosa que se llama eggnog la conocen? es muy rico con alcohol y sin alcohol esa tiene alcohol hay los dos y está muy fuerte este alcohol no? ¿lo sientes ya? si bueno no estoy mareado en nada pero si se siente estás un poco rojito en la cara ah si no será por los días en el río los días y los ojos se están brillando más que cuando llegaste estoy contento te ha dado alegría 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 sabe como tipo Bailey se sacó está muy buena está muy buena oigan y pues ya vamos a terminar el video del día de hoy despidiéndonos aquí con Claude y con el buen Franquito espero que les haya gustado este video si llegaron hasta esta parte del video pongan en los comentarios gato por Claude que anda aquí jugando que es un manticano es un enano un gato enano mira tiene las patas pequeñas tiene las patitas chiquitas las patitas no se marea mírale 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 wow Es un leoncito Nos vemos en el próximo videito Despídete Chloe Adiós Suscríbete